Me desperté con una rezaga que no es normal Me desperté como si la cabeza me fuera a explotar No, fue ni ron ni cerveza, tampoco tequila o ginebra Dime cual fue esa brujería que tu me has hecho Que yo vivo pensándote, soñándote Dime cual fue esa brujería que tu me has hecho Que yo Vivo pensándote, soñándote Dime cual fue esa brujería que tu me has hecho Que yo Yo tengo boladita en la cabeza Yo tengo boladita en la cabeza Y es por ti Y es por ti Yo tengo boladita en la cabeza Yo tengo boladita en la cabeza Y es por ti Solo por ti Y es por ti Mira Es algo que no entiendo y que estoy sintiendo Y que me tiene loco ahora Mira son cosas Pero mamita son cosas Yo tengo boladita en la cabeza Yo tengo boladita en la cabeza Y es por ti Y es por ti Y es por ti Mami Cuando te veo pasar Tu caminado es el simetresa Y yo te digo Tú tienes que parar Porque me tiene echando humo en la cabeza Yo tengo boladita en la cabeza Así la tengo Yo tengo boladita en la cabeza Y es por ti Mira Y es por ti Y es que tú Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi sol Tú eres mi guía Tranquila Que tú sabes que tú eres la mía Yo tengo boladita en la cabeza Yo tengo boladita en la cabeza Tranquila Y es por ti Y es por ti Todo el mundo baila Falsa Cristian y Rey Lo de siempre Ay Ahora resulta que no soy bandido Ayer yo fui lo peor Y ahora yo soy tu preferido Shekera Ahora dice que soy tu papito Que soy tu rodito Tu rodito Abusa ahora Si antes me decía que yo era un maldito Y era un chantico Ahora dice que soy tu papito Que soy tu rodito Siempre está diciendo cosas Abusadora Si antes me decía que yo era un maldito Pero te gusta el lío conmigo Ahora dice que soy tu papito Que soy tu rodito Abusadora Si antes me decía que yo era un maldito A esa hora A esa hora Me llamamos al teléfono Ahora dice que soy tu papito Que soy tu rodito Oye, ¿dónde estás metido? Abusadora Si antes me decía que yo era un maldito Como te gusta el relajito Abusadora Amigo, no suave Foyando el relajito Abusadora Si antes me decía que yo era un maldito La que más criticaba La que más se quejaba Abusadora Y al final Si antes me decía que yo era un maldito Y de fanática al mulatico Ay Ay Abusadora Si antes me decía que yo era un maldito Shekera Abusadora, si a ti me decía que yo era un maldito Abusadora, si a ti me decía que yo era un maldito Tú sabes lo que había, lo que yo traía Abusadora, si a ti me decía que yo era un maldito ¡Alén, Daniel! ¡Lo siempre!